Ya, entonces la clase de hoy va a tratar sobre transformaciones geométricas y este es uno de los tópicos más importantes que hay en el curso de gráfica. Este es uno de los conceptos clave que nos va a permitir pasar de escenarios o escenas estáticas a escenas que son dinámicas en la posibilidad de moverse, escalar o rotar objetos. Y eso en realidad es la base para después construir animaciones, construir un videojuego, construir desplazamientos a lo largo de un escenario, entre otras cosas. Así que vamos a ver algunas definiciones básicas y vamos a terminar con, vamos a ir construyendo gradualmente lo que es nuestras transformaciones esenciales que aplicamos, que son tres. Ya, entonces vamos a partir con el concepto de un vector en un sistema de coordenadas. Entonces en tres dimensiones tenemos que un vector ya se puede representar como una combinación de tres vectores linealmente independientes. Entonces si ustedes se acuerdan de esto de quebra lineal, la parte de vectores, si ustedes tienen un set de vectores que son independientes, linealmente independientes, una combinación de ellos con factores puestos adelante de cada uno, nos puede transformarse al final como en una fábrica de vectores y podemos sacar un vector W cualquiera. Ok, entonces estos coeficientes son los importantes finalmente para ir generando distintos vectores y por lo tanto los coeficientes son los que al final definen a W, al W que uno vaya a querer formar. Ok, y por supuesto que ese vector A que estamos llamando alfa 1, alfa 2, alfa 3, se puede finalmente notar como un vector columna trampuesto y mediante producto punto, generamos entonces A trampuesto por B que finalmente es W. Ok, ahora, entonces se desea que la base defina un sistema de coordenadas conveniente. Obviamente algo como lo que ya ustedes se pueden imaginar, pero formalmente en lo que estamos definiendo una base no está sujeta a una ubicación necesariamente, ok, no está sujeta a un sistema de referencia. Recordemos que los vectores, los vectores no tienen posición, ok. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ir construyendo este concepto de sistema de referencia con un punto de referencia, que va a ser súper importante para después llegar a las transformaciones geométricas. O sea, un sistema de referencia se puede definir como un espacio afín, donde P sub cero es definido como el origen, ok, donde en el fondo tenemos un punto de referencia y que está bien definido, que no va a cambiar y que se llama P sub cero. Entonces, si nosotros consideramos eso, ok, vamos a saber por último que los vectores también tienen un punto de referencia. Entonces, los vectores los seguimos definiendo como están, de la misma manera que la lámina anterior, y le incorporamos el punto que se define como P sub cero, que sería el punto de referencia, más un vector usando las mismas bases que se usaron para los vectores doleros, ok. Entonces, eso es interesante porque, por dos cosas, bueno, lo primero es que es interesante porque fijen en esta figura, que es un punto más un vector. Eso es un constructo básico que ya se nos va a empezar a hacer familiar. Y lo otro es que, claro, si queremos pensar en una base para dar algún ejemplo, entonces la base ortogonales clásica, que serían estos vectores unitarios que aparecen acá, para tres dimensiones. Entonces, ocurre algo importante cuando uno hace transformaciones geométricas en un espacio tridimensional, que es que por cada, cuando uno quiere representar varios objetos, en un mismo sistema de coordenadas, todo eso tiene un origen en el que cada objeto fue definido en su propio sistema de coordenadas. Entonces, a medida que uno va componiendo la escena, desde juntar los objetos en un sistema de coordenadas común, y después desde ubicar una cámara, para visualizar estos objetos desde cierto punto de vista, ocurren transformaciones, ok, de un paso a otro. Entonces, estas que están enumeradas acá, uno, dos y tres, consisten en estas transformaciones. Entonces, la primera, la inicial, es el sistema local para un objeto dado. Un objeto, piensen en una malla, un vehículo, en fondo en un objeto compuesto de uno o muchos más triángulos. Y estos viven en un marco, ok, un sistema de referencia local, que lo vamos a llamar object frame. Y cuando este es integrado con otros objetos más, ok, piensen en un escenario completo, todos estos deben ser llevados a un sistema de referencia de mundo, que es global para todos. Ok. De lo contrario, ¿qué pasaría? De lo contrario, todos los objetos quedarían como puestos uno encima de otro en el origen. Ok. Superpuestos, básicamente. Y se verían como la, lo único que se verían serían como cuando lo que sale de uno con respecto a otro, etc. Ok. Y finalmente, para que nosotros podamos visualizar eso, se lleva todo esto a un sistema de cámara, que lo vamos a llamar iframe, ok, o también todos estos que salen como frame, ok, frame, 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 se pueden llamar como space también, ok, espacio objeto, espacio mundo, espacio bajo. Y este proceso de, como de construcción de la matriz, se llama, o sea, de construcción del punto de vista en el sistema de coordenadas, se puede asociar a una matriz, y esta matriz se suele llamar model view matrix, en inglés, ok, la matriz en fondo de modelo vista. Entonces, la model view matrix es importante porque es la que permite llevar la transformación. Entonces, supongamos que tenemos dos bases distintas, entonces tenemos vectores que se pueden definir en una base, que sería v1, v2, v3, y tenemos vectores que se pueden definir en otra base, que sería u1, u2, u3. Entonces, son bases distintas. Y, por supuesto, supongamos entonces que si son distintas, cada una puede ser representada por la otra mediante la siguiente forma. Entonces, esas tres ecuaciones, que en el fondo es construir el otro vector a partir de la otra base. Y si se fijan, ahí tenemos nueve coeficientes, lo que genera una matriz. Y esa es una matriz de transformación. Entonces, podemos llevar un, en el fondo podemos llevar el espacio, los objetos que viven en el espacio v1, los podemos llevar al espacio, o sea, al espacio v, los podemos llevar mediante la matriz al espacio u. Ok, multiplicando m por v. Y, bueno, también, por supuesto, que está la inversa. Si tenemos el mismo escenario, pero queremos ahora encontrar la inversa, entonces sabemos que un vector W se puede representar como sale en la ecuación 8. Eso lo vimos acá al inicio. Y si tenemos un v, que es la representación de un vector, del mismo vector W, ojo, del mismo vector W, pero con respecto a la base de u. Entonces, por supuesto, no va a ocupar los mismos coeficientes que en el caso cuando se ocupó la base de v, arriba. Si fijan, son distintas bases. Entonces, ¿cómo se hubiese construido el vector W con la base v1, v2, v3? ¿O cómo se hubiese construido el vector W con la base u1, u2, v3? Por supuesto, van a haber coeficientes distintos para compensar las diferencias entre las bases y provocar el mismo vector. Entonces, usando la representación de una base en función de otra, tenemos que W, bueno, tenemos que es v transpuesto por el vector columna u, que es la base, ¿no es cierto? Que es lo que está en la ecuación 9. Y también tenemos que la base u1, u2, u3 estaba previamente definida como v1, v2, v3 por la matriz de transformación, que nos lleva del espacio v al espacio u. Hasta ahora no hay ni una inversa, ¿cierto? Pero este es el camino para encontrar el inverso. Y entonces, si todo esto, o sea, si aquí tenemos la base v, que funciona con a, entonces todo esto otro, esto de aquí, va a corresponder a a transpuesto, que sería esto de acá. ¿Cierto? Tiene que corresponder, porque el resto es la base v. Y luego, si nosotros despejamos a, para que no sea transpuesto, en el fondo, tenemos que a es m transpuesto por b, que es dar vueltas todo aquí, como para que me vayan siguiendo. Y ahí, ahora hacemos el paso a la inversa. Entonces, ahora, si queremos saber cuánto es b, nosotros calculamos m transpuesta a la menos 1, la inversa, que la vamos a llamar t, t de matriz de transformación. Y entonces, esa matriz inversa lleva de a a b mediante b, ok, y claro, lleva de a a b mediante b igual a t por a. Y ahí tenemos una transformación de a a b, ok, habiendo tenido como datos iniciales de b a a, ok. Entonces, eso es interesante igual. Y bueno, entonces, claro, en vez de trabajar, ahora, en vez de trabajar con los vectores originales, se puede trabajar con sus representaciones que son tres tuplas en R3, ok. A lo que me refiero es que en vez de trabajar los vectores así, como tan álgebra lineal, lo vamos a trabajar más como tuplas nomás, ok, donde nos estamos refiriendo a los coeficientes y tiene que quedar bien clara la base nomás. Y lo otro, lo otro importante es que los cambios de base que estuvimos viendo recién, dejan el origen intacto, ok, por lo tanto, es posible representar rotaciones y escalados, que son súper interesantes y los vamos a ver después. Entonces, sea, claro, este es un ejemplo, para que les quede mejor, ahora le vamos a poner números a la cuestión para que se entienda mejor. Entonces, sea W, un vector cuya representación es 1, 2, 3, ok, entonces queda 1 por B1, 2 de 2, 3 de 3, y está en cierto lugar en el espacio sistema de referencia. Entonces se desea formar una base, una nueva base U a partir de B, donde tenemos que U1 es igual a B1, U2 igual a B1 más B2, y U3, B1, B2, B3. Esto es totalmente arbitrario, entonces es parte del ejercicio que les estoy mostrando, ok. Esto es una forma de decir una relación entre una base y otra. Ustedes pueden inventar la relación que quieran entre una base y otra para hacer otro ejercicio. Lo cual produce una matriz que es la siguiente, por supuesto, una triangular inferior. Y lo importante, claro, es que esa matriz es la que permite obtener U en función de B. Y si quisiéramos tener B en función de U, que es al revés, por supuesto que entonces sacamos la inversa, que ya sabemos que es simplemente la M transpuesta a la menos 1, y nos da eso, ok. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, vamos acá de nuevo, teníamos ahí B. Claro, teníamos ese vector inicial, que vivía en la base B, y queríamos saber cuál es el vector equivalente en la base U. Pero teníamos solamente, claro, solamente teníamos la matriz en una dirección, y aquí tenemos la matriz en otra dirección. Y eso nos va a permitir, ahora, si nosotros multiplicamos esta matriz por el vector en el espacio original, nos va a dar el vector en el espacio que queremos. Entonces, finalmente tenemos que, en el nuevo sistema, B es igual a T por A, que da, si ustedes multiplican ahí, da ese vector columna, que es equivalente a menos 1, menos U2, y más 3U3. Y ahí hemos hecho el cambio de representación, en una base a otra. Entonces, esto es súper importante, porque es la esencia para las siguientes transformaciones, que vamos a ver en unos minutos. Bueno, si se trabaja con tres tuplas, entonces es posible asociar B1, B2, D3, con la base unitaria E1, B2, D3, que normalmente uno usa, entonces pueden asumir ahora, de un lado en adelante, que a menos que siga lo contrario, que la base son los vectores unitarios ortogonales, típicos de los ejes, de los ejes cartesianos. Entonces, hasta ahora preguntas, chicos. Eso fue la parte 1 del sistema de coordenadas. Entonces vamos a seguir. Entonces, ahora vamos a pasar a coordenadas homogéneas, que esto es súper importante que lo entiendan bien. Coordenadas homogéneas es una extensión de lo que recién vimos. Entonces, sistemas coordenadas, nos quedamos con eso. Nos quedamos con que hemos visto cómo hacer una transformación, cómo representar vectores y cambiar vectores de una base a otra. Bueno, ahora vamos a extender esa idea y lo vamos a llamar coordenadas homogéneas a las coordenadas que vamos a ocupar ahora, de ahora en adelante. Entonces, ¿cuál es la razón? A ver. Es común enfrentarse a un problema, a una potencial confusión entre las representaciones de un punto y un vector. Entonces, recordemos que un punto es tres valores, una posición del espacio, y recordemos que un vector también son tres valores, ¿no es cierto? Si es un sistema de referencia definido por un punto de origen y los vectores B1, B2, B3 de base, entonces, suele ser natural representar un punto B ubicado en X y Z como la matriz columna X y Z. Sin embargo, la representación es igual a la de un vector W, que está en la base B y ocupa X y Z como coeficiente, generando confusiones, eso totalmente puede generar una confusión en la manera que uno quiere expresarse, o para el sistema que está construido para hacer esta representación geométrica de los objetos. Entonces, esto es un problema. Un problema que uno no tiene para qué ganárselo gratis, si es que puede hacer algo. Entonces, aquí salen las coordenadas homogéneas, que quizás alguno de ustedes la ha visto antes, posible, y las coordenadas homogéneas evaden este problema, lo solucionan en realidad, mediante una representación en cuatro dimensiones. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar una cuarta componente a las coordenadas. Y esta cuarta componente va a permitir que podamos distinguir cuándo es un punto y cuándo es un vector. Y va a quedar clarísimo. Entonces, ya no vamos a tener este enredo. Y, por lo tanto, se acepta la representación de cualquier punto P, cualquier punto, que ahí vamos a partir con el punto, después tenemos que hacer lo mismo con el vector. Vamos a tener que definirlos bien ahora en relación a las coordenadas homogéneas. Entonces, el punto se va a definir de esta forma. En realidad, como ustedes ya sabían también de antes, que es la suma entre un vector y un punto. Recuerden que si ustedes son vector y un punto, les da un punto. ¿Ok? Entonces, tenemos que es A1, o sea, alfa 1, alfa 2, alfa 3, y más el punto del sistema de referencia. ¿Ok? El centro. Y establecemos, por supuesto, que algunas reglas básicas, que es 0 por P, ¿Ok? Es 0, y 1 por P es P. ¿Ok? Cosas elementales, pero que se tienen que definir. Entonces, un punto, formalmente, se puede definir de esta forma. Ya no estamos en tres componentes, sino que pasamos a 4. Entonces, tenemos alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. multiplicado por el vector columna, donde está la base y el punto. ¿Ok? Y, bueno, entonces, ahora, un punto se representa como simplemente un vector columna, donde, y esto es importante que me sigan, chicos, desde ahora en adelante, porque esto se ha reflejado en la programación, desde ahora en adelante, un punto, se representa como tres componentes, y donde la cuarta es un 1. Es siempre un 1. ¿Ok? Eso es importante. Mientras, que un vector, delta 1, delta 2, delta 3, en este caso se escogió, en coordenadas homogéneas, se va a definir como las tres componentes, pero la cuarta va a ser un 0. ¿Ok? Va a ser un 0 para anular el P0, en el fondo. Entonces, de esta forma, si anulamos P0, ¿qué tenemos? Que, en la ecuación 20, quedamos con un vector. ¿Ok? Esa es la gracia. Así que, un vector finalmente se representa como una, un cuarteto de valores, donde los tres primeros indican la magnitud de las direcciones del vector, y la cuarta es 0, y de esta forma, entonces, logramos establecer una diferencia importante, y muy clara, sin ambigüedades, de lo que es un punto y un vector, en coordenadas homogéneas. Entonces, recuerden, chicos, un punto, la cuarta componente es un 1, un vector, la cuarta componente es un 0. Típicamente, nosotros cuando programemos en OpenGL, nosotros vamos a tener, vamos generalmente a manipular puntos, por lo general. ¿Ok? Por lo general, nosotros lo que tenemos son vértices en el espacio. Entonces, son cuartetos de valores que van a tener usualmente el 1, en la cuarta componente. Pero de vez en cuando vamos a encontrarnos con vectores. ¿Ok? A medida que vayamos avanzando el curso, vamos a ir incluyendo más vectores, de hecho, para referirnos a una, por ejemplo, a la normal de una cara, para referirnos a las normales de una textura, ¿Ok? A una tangente, a una bitangente, etc. Eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso. Ok. Entonces, bueno, ahora tenemos el cambio, entonces, el cambio de sistema de referencia con coordenadas homogéneas. Entonces, lo mismo que vimos de antes, por supuesto que se puede seguir haciendo con coordenadas homogéneas. Y, por supuesto, claro, el tamaño de la matriz va a cambiar a ser de 4x4. ¿Ok? Estos, aquí hay un ejemplo donde tenemos una base, B1, B2, B3, P0, y otra base, U1, U2, U3, P0. Dos sistemas de referencia distintos. Entonces, es posible formular la relación, como sale aquí, y eso permite construir una matriz. Entonces, esta matriz es la matriz para coordenadas homogéneas, de 4x4. y de forma similar, nosotros podemos entonces tener que, dado una representación con B y otra con A, tenemos relación de que A es igual a M transpuesta por B. ¿Ok? y por supuesto que se puede sacar la inversa de la misma forma que antes. Y entonces, al trabajar con representaciones, al final lo que queremos es concentrarnos en esta matriz de transformación y su inversa. ¿Ok? Recuerden, eso es súper importante. Y ahora, ahora, chicos, entonces viene los conceptos claves que son ¿qué transformaciones hacemos nosotros el día que abramos un código, programemos OpenGL y queramos transformar realmente objetos? ¿Vamos a tener que hacer todo esto que yo les dije? No, por supuesto que no. Está todo ya hecho. Entonces, es importante que ustedes entiendan lo que vimos porque a partir de hoy si alcanzamos o si no, a partir de la ayudantía, cuando hagan transformaciones, tienen que entender bien las transformaciones que están haciendo. Entonces, habiendo construido todo lo que dijimos, ahora surgen las transformaciones geométricas clásicas de OpenGL en fondo de cualquier paradigma de manejo de geometrías tridimensionales. ¿Ok? Y son tres. Vamos a tener tres transformaciones por ahora. Entonces, la primera es la traslación que se define como una matriz que tiene una diagonal de unos y en la última columna tiene alfa X, alfa Y, alfa Z. Entonces, esos alfa, ese trío de alfas, indican la cantidad de traslación en X, la cantidad de traslación en Y y la cantidad de traslación en Z. Entonces, si ustedes multiplican esta matriz por un punto, un punto cualquiera, en cualquier lugar, ustedes van a trasladar ese punto en esa cantidad definida en la matriz. ¿Ok? También existe la matriz de escalado. La matriz de escalado es esta. O sea, cuando yo les muestro estas matrices, no es que sean, no es que uno pueda usar cualquiera, sino que estas son las matrices que hacen lo que yo les digo. Entonces, es solo esta y ninguna otra. Esta es la de traslación, esta es la de escalado, es la que hace en traslación en el sentido que les estoy diciendo. ¿Ok? Si nos ponemos a hilar fino, ustedes podrían inventar su propia definición de traslado que quizás sea distinta a esta. Pero eso es otro cuento. Después, el escalado se define como una diagonal donde las tres primeros elementos de la diagonal definen la cantidad de escalado que va a haber en X, en Y y en Z. Entonces, es como en cuánto lo van a estirar o encoger los puntos en relación al sistema de referencia. Entonces, cuánto lo van a alejar o cuánto lo van a acercar al origen tanto en X, en Y y en Z. ¿Ok? Cuando ustedes tienen un conjunto de puntos que le aplican la misma transformación de escalado, ustedes van a ver como que esto se encoge o sea grande. Es el efecto final por eso que se llama escalado. Con un punto es como que se puede ver como una especie de traslación a través de una línea. Pero cuando lo hacen a todos los puntos se entiende mejor. Y finalmente tenemos lo que es la rotación. La rotación de un ángulo teta alrededor del eje Z se define como R de teta. ¿Ok? Bueno, en este caso este, ojo, esta es la rotación alrededor del eje Z. Entonces, por eso es R sub Z. Ahí pongan atención. Y el R sub Z, la rotación es esta matriz con estos cosenos y senos definidos acá en la parte como superior izquierda. Esos cuatro valores. y recuerden que es así, o sea, en la diagonal son cosenos, en la contraria a la diagonal son senos pero con un seno negativo. Y después son puros unos en la diagonal, en la que resta la diagonal. Entonces, importante acá es que se den cuenta de que cuando uno rota en relación a un eje no existe solo una matriz de rotación, sino que de hecho, ¿cuántas tienen que haber? ¿Cuántas matrices de rotación deberían haber? ¿Como cuatro? En este caso tres no va. ¿Ok? Solo tres. Porque el cuarto parámetro que tenemos en la dimensión es más abstracto y en realidad no en realidad no nos estamos refiriendo a un eje cartesiano con el cuarto, sino que es como como una especie de eje hiperdimensional, ¿cierto? Como una cuarta dimensión, pero que en este momento no lo vamos a ocupar para hacer rotaciones en el espacio 3D. Entonces, si fuera el solo espacio 3D, X y Z, por lo tanto, va a tener tres matrices de rotación. Y acá está la rotación en X, por si querían saber cómo era. si se fijan se va desplazando esta estructura. Esa misma estructura se va desplazando. Ahora queda ahí y para ahí ya como que se como que se abre. Se abre y queda más amplio. Y queda así. Entonces, nuevamente, estas matrices si ustedes multiplican estas matrices con un punto o con un conjunto de puntos, rotan todos los puntos que hayan operado con esto, son operadores finalmente, donde pueden rotar alrededor de alguno de los ejes que hayan escogido. ¿Ok? Y por supuesto que la rotación se puede acumular como el producto. Entonces, ustedes pueden definir varias rotaciones y quizás si quieren pueden multiplicar esas rotaciones primero y después aplican la matriz resultante que hace todas las rotaciones la multiplican por el punto. Pero hay un detalle ahí. Hay un detalle. Sí. Que hay algo que hay algo que hay algo que ustedes dirían como así como sentirían que hay que tener ojo con respecto a esto de juntar acumular operaciones. ¿El orden en que se multiplican los efectores? O sea, las matrices. Correcto, sí. Sebastián, ¿cierto? Sí. Correcto, justamente. Hay que tener cuidado o saber, hay que saber bien en qué orden uno escogió esta acumulación de productos de matrices, ¿cierto? Porque va a ser distinto escoger un orden u otro orden. Puede provocar un resultado distinto. Y de hecho, si lo generalizamos esto a todas las transformaciones, no solamente a la rotación, ¿ok? Si tenemos A1, A2, hasta AN, ¿ok? N matrices correspondientes a transformaciones geométricas, la aplicación de cada transformación en el orden 1, 2, hasta N sobre un punto P se define como la acumulación, pero fíjense que se pone en el orden inverso. O sea, si ustedes quieren aplicar primero A1, luego A2, hasta AN, tienen que ir poniendo de la más próxima a la más lejana al punto. Y se entiende, por supuesto. ¿No es cierto? Porque si ustedes hacen como un paréntesis acá, tienen A1 por P y les da el nuevo P. El nuevo P trasladado, rotado, escalado. Y ahí tienen el nuevo P con A2, etc. El nuevo P después con A3. Entonces es como desde la derecha hacia la izquierda. Así se realiza un orden, así en fondo ocurre el orden de las operaciones en las transformaciones. Y como nota, lo que dijimos es que un orden distinto puede generar un resultado distinto. Por eso es importante el orden. Así que... A ver, creo que... ¿Estamos? Sí. Bueno, y entonces estamos con la parte de los contenidos, chicos. Como para ser más entretenida la clase, yo creo que tendríamos tiempo para ver la otra diapo que yo voy a grabar. Pero en realidad esa diapo yo la grabo y ustedes la ven después con calma cuando estén en otro momento. Entonces lo que podríamos ver ahora es un ejemplo de transformaciones inmediatamente. ¿Vale? Así que... Yo les voy a compartir un laboratorio ahora que se llama transformaciones geométricas y es con matrices, de hecho. vamos a ver ahí qué sale. Entonces descarguen el laboratorio, se los dejé en Slack y yo les voy a contar un poco de qué trata esto. Entonces usted... Ah, ya. Sí. Sí, a ver. Esperen un poquito. A ver. Sí, lo que pasa es que justo borré unos valores. Déjenme ver si hay esa regla. Entonces lo que hay que hacer acá es simplemente definir float x y z0 r0 y... ya. Creo que... Ya. Entonces, chicos, tienen que definir eso. Eso ahí. Si quieren arreglarlo al que les mandé, de todas maneras voy a volver a subirlo. Y ahí sí. Vamos a ver primero. Ya. Entonces, ahí sí. Entonces este código debiese compilarle sin ningún problema cuando ponen make. y... vamos a ver qué hace. Entonces lo pueden compilar y pueden ejecutarlo. Entonces al ejecutarlo debiesen ver simplemente un triángulo en la mitad del espacio. Solo un triángulo con colores ahí. Y... lo que vamos a hacer entonces es tratar de aplicarle transformaciones al triángulo. ¿Ok? Ese triángulo está estático y el terminal por debajo en el loop está imprimiendo la coordenada del... como la coordenada del triángulo en el fondo en cada momento. Como del centro. Creo que es la coordenada del centro. Si bien recuerdo. Y... esa no hay ni un punto asociado. Así que solamente un valor de referencia. Entonces el... Tenemos un archivo que es ejercicio que podemos trabajar un poco aquí como hasta las... Yo creo que como hasta las 11 por ahí trabajemos. Les puedo introducir a este laboratorio y quizás lo pueden terminar de hacer el jueves con Felipe en la ayudantía. Felipe les puede guiar ahí. Entonces dice analice el código y entienda cómo la matriz logra un efecto sobre los datos. Para el siguiente ejercicio puede apoyarse de esos links. Para el siguiente ejercicio utilice transformaciones con matrices y apóyese de las funciones provenientes de la librería GLM. Eso quería mostrarles de hecho. Entonces revisemos el código primero hagámosle una vista general. De hecho no es muy grande el código. Es solo eso. Tiene dos como siempre tiene dos grandes dos grandes partes que sería como número uno inicialización ok datos todo todo lo que es necesario que todo lo que es necesario que pase una vez en el fondo y después tenemos dos loop del render. Esas son como las dos las dos grandes partes de de este código de OPGEL que tenemos aquí. entonces en la inicialización tenemos algunas cosas de OPGEL START GL ok que son funciones definidas en unos archivos acá que hay al lado ok por si ahí restart gl log etc start gl que tiene como las cosas que podrían haber estado en el main directamente pero era para hacer el main más pequeño luego tenemos los puntos definidos entonces recuerden que tenemos un triángulo así que ahí están los tres puntos 0,05 0,05 0,05 y las coordenadas que todas tienen z igual 0 que todavía estamos dibujando como en el plano z 0 que sería como como nada de profundidad ya y nada también nada sale del monitor sino que como justo en el 0 y aquí como novedad yo les agregué colores entonces hay un color asociado a cada vértice entonces la correspondencia va en el mismo orden que aparece tenemos el primer vértice que está arriba de hecho arriba en i en 0,05 en i tiene el color rojo y debiese ser el rojo a ver confirmamos si es rojo ya entonces después el de abajo a la izquierda es azul y el de la derecha abajo es verde y acá tenemos los índices que yo les decía que es para cómo vamos a construir el triángulo entonces triángulo formado por vértices 0 2 1 ok del arreglo points ya entonces el fondo está diciendo que el triángulo se conforma con se forma con este vértice ok después este y después este en esa dirección entonces eso también le da la dirección en que la cara en donde la normal sale si sale hacia adelante o si sale hacia atrás recuerden la regla de la mano derecha luego tenemos la generación del VAO que ya lo vimos ya eso tienen que a esta altura tienen que dominar los chicos no sé si no si no están dominando el VAO todavía repasen los laboratorios que ya hicimos y porque es importante cuando el VAO es súper importante que lo manejen VAO VBO y acá acá tenemos lo que dice la guía de ejercicio así que decía la guía decía apoyarse de la librería GLM entonces GLM es una librería para manejar matrices vectores y es súper conveniente porque es súper fácil de usar entonces la ventaja acá es que ustedes no van a tener que crear matrices ni estructuras nuevas así como hacer su propia clase de matrices ni nada de eso porque viene listo acá entonces ustedes incluyen GLM que a todo esto creo que tienen que instalarlo entonces ¿les alegó de la dependencia GLM? Sí, profesor Ya Sí Ok vea entonces si están en si están en ArcLinux si están en la misma distribución que yo sería sudo pacman menos i menos s digo GLM así de simple ok si están en en Ubuntu Profe creo que no estamos viendo la terminal por si acaso ¿no? No A ver Ahí sí ¿Se ve? Sí, ahí sí Ah ya que parece que llega un poco atrasada la imagen ya entonces ya si si están en Ubuntu o algún familiar de Ubuntu como de distribución familiar subo pacman menos s GLM así sería si están en en Ubuntu subo apt-jet install y acá bueno no me va a autocompletar porque no estoy en Ubuntu pero sería algo así como tratando de adivinar sería como lib glm quizá dev algo así Sí, de hecho eso es eso es ya Sí, ahí eso fue el que encontré en internet vale, súper entonces lo pueden instalar en la línea de comando y una vez instalado yo creo que debería funcionarles inmediatamente la compilación no sé si alguien me puede confirmar que le funcionó Sí, al menos a mí sí ¿te funcionó? vale ok sí, entonces sería con eso no sé si alguien está en otra distribución otra que tenga otro gestor de paquete ya si no entonces estamos bien ok entonces GLM es una librería que que técnicamente está totalmente desacoplada de OpenGL ok ustedes pueden ocupar GLM para una tarea de matemáticas así que ya como para que me entiendan punto pero GLM es afortunadamente es muy conveniente de usar con OpenGL porque la manera en que maneja los constructos es de la misma forma que los necesita OpenGL entonces eso es lo bueno eso es lo bueno son compatibles en el sentido de lo que entrega GLM y lo que necesita recibir OpenGL eso es lo bueno sigamos entonces tenemos ya entonces tenemos GLM acá GLM se incluye si se fijan está incluido acá como algunos archivos de cabecera y también está indicado en el makefile como dependencia de compilación al momento de linkear no miento miento no está indicado acá entonces lo que ocurre es que GLM son de estas librerías que está todo el código puesto aquí ok entonces lo que hace es que genera una provoca como el efecto de como si estuviesen linkeando de manera estática o sea solo incluyen este código nada más este es como otra este es como una forma de hacer librerías que es que se entrega todo el código inmediatamente ahí si ustedes consultaran ese archivo estaría todo definido esos archivos ya entonces si vemos ahora sí tenemos tenemos entonces que GLM puede nos permite nosotros definir varios objetos entre eso está por supuesto la matriz de cuatro dimensiones y cuando ustedes crean una matriz de cuatro dimensiones de esta forma GLM con el constructor MAT4 y le dan un valor ese es el valor que va a quedar en la diagonal entonces se crea una matriz identidad en este caso que es súper útil como para partir luego tenemos la parte del shader que ya la vimos pero esta parte es interesante fíjense tenemos un un binding ok a una variable del shader que se llama matrix entonces tenemos que ver qué variable es esa a ver vamos al vertex shader y en el vertex shader ojo que este es el de los vértices no el de los píxeles hay una matriz de transformaciones que el shader quiere recibir quiere recibirla para ocuparla fíjense entonces la tenemos definida y la vamos a ocupar para multiplicar con el vector con el vértice que viene para tratar en el fondo el vértice que se va a tratar entonces esa matriz si es que es la identidad por supuesto que no le vamos a provocar nada ni un rejuño al vértice pero cuando sea otra cosa van a pasar cosas interesantes así que está todo preparado para que pasen cosas interesantes ¿cierto? está esto hecho está eso hecho que probablemente quizás quizás originalmente tenía que entregarles el código sin eso pero aprovechemos que ya lo tenemos y y acá hay una instrucción similar a la que hicimos la otra vez ¿se acuerdan cuando mandábamos un valor de cambio de color? ahora mandamos un gluniform matrix 4 float ¿ok? y como como vector ¿ok? y entonces se manda fíjense se manda como argumento la ubicación de la matriz como variable se manda un 1 que en este momento este valor 1 creo que no no es tan importante ahora ¿no? y así como el glf false que los vamos a ver en un minuto vamos a ir a consultar estos argumentos que no me acuerdo en este momento cuáles eran pero acá acá lo interesante es que se está mandando la matriz como puntero ¿ok? y glm permite mandarla como puntero con esta función que tiene que es value pointer matrix y ahí le pasan la matriz que crearon en esta línea entonces ¿qué provoca esta línea? esta provoca el traspaso de CPU a GPU de la matriz es una copia de la matriz así que por lo tanto esto no es como para llegar y abusar tanto así como para hacer 200 matrices y mandarlas todo el rato estarían saturando el PCI Express de una manera bien descontrolada en fondo ¿ok? recuerden que eso pasa todo por el PCI Express está ahí conectada la tarjeta o bien si tiene una tarjeta integrada no pasa por el PCI Express pero también el ancho de banda de las tarjetas integradas a pesar de que puede estar ahí en el mismo chip junto con los núcleos de la CPU el ancho de banda de la memoria tampoco es tan alto ya después tenemos algunas instrucciones OpenGL para el tema de las caras las caras que dan hacia atrás que de repente no necesitar dibujarlas etc y llegamos al render y en el render entonces vamos a concentrarnos todo esto ustedes lo han visto todo esto ¿ok? y acá está la instrucción que dice que vamos a usar nuestro shader que construimos antes y acá claro esto de hecho lo podemos definir arriba está como mal definido ahí eso se puede poner arriba porque esto es un loop hay que hacer el loop lo más barato posible siempre lo menos costoso y acá tenemos fíjense tenemos cuatro o sea tres transformaciones tenemos una traslación que tiene un un vector X y Z que se crea al vuelo ¿ok? y se traslada fíjense se traslada la matriz que dimos como argumento en el vector que estamos dando como argumento justamente como era la matriz que vimos en la teoría ¿ya? después tenemos en la línea 73 tenemos el escalado similar ocupamos un vector de en cuanto queremos escalar el elemento el claro todos los vértices en el fondo y aquí yo le tengo ahí como por ser lo más entretenido una función seno una función seno también para ahí y algunos valores de base como offset y finalmente hay una rotación donde la rotación funciona de la siguiente forma la rotación va a funcionar alrededor del eje al que le pongamos uno entonces si le ponemos uno al Z es una rotación alrededor del eje Z si le ponemos un uno al X es una rotación alrededor del eje X si mezclamos ¿ok? ahí podemos ver lo que pasa apartamos fácil y finalmente fíjense que se construye la matriz model matrix como la multiplicación de estas tres cosas en este orden que yo le puse ahí ustedes pueden después jugar con ese orden y cambiarlo pero lo importante ocurre acá fíjense que en cada iteración del loop de rendering o sea en cada frame que nosotros dibujemos de la pantalla vamos a mandar una matriz fresca con nuevos valores con nuevos valores pero esos valores van a ser nuevos solo si nosotros cambiamos los X los X los Y los Z en el fondo ¿ok? si los cambiamos acorde a algo entonces si si nosotros realizamos este código en lo que queda no hay no hay nada o sea no hay nada que cambie el X y Z de hecho para comprobarlo tenemos un print que ocurre al final que es imprime las tres coordenadas en cada frame que ocurre entonces se dan cuenta esto es cero y lo que quisiéramos nosotros entonces es provocar algún cambio entonces podemos partir haciendo algo muy sencillo como simplemente podríamos hacer algo así como X es igual a y sube en una milésima aumentarlo en una milésima cada frame entonces veamos que pasa bueno se dan cuenta que se trasladó se fue trasladando cada vez más en una milésima cada frame se fue trasladando poquitas son estos son el traslado esto es importante chicos el traslado son traslados absolutos no relativos absolutos con respecto al punto original eso es importante por lo tanto yo no puedo aquí voy cuál es el punto que quiero llegar es que si ustedes trasladan en una cantidad fija por ejemplo si ustedes dicen 0 claro 0.001 el mismo valor ahí 0 y 0 puesto eso no es lo mismo que ir poniendo X que se va acumulando en milésima ok porque esto va esto va siempre manteniendo el traslado absoluto desde el punto en su posición original 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 no desde la última posición que tenía no sé si me entiendo entonces eso es súper importante porque todas las transformaciones las vamos a aplicar de manera absoluta en este momento si las llegamos a aplicar de manera relativa vamos a tener que tener ojo o sea ahora no las vamos a aplicar de manera relativa y probablemente casi nunca pero si llegamos a hacerlo yo les voy a explicar ahí todas las precauciones que hay que tener que relativo se pueden incluso generar efectos comportamientos no lineales en lo que uno quiere hacer entonces por eso igual para tenerlo mejor controlado se hace de esta forma así que lo mismo para la rotación y lo mismo para el escalado no sé si tienen dudas hasta ahora chicos alguna duda no duda profe lo que envió recién no lo puedo abrir no sé cómo abrirlo lo que envió hace poco no sé cómo abrirlo no se puede abrir pero tú dices como el comprimido o ya lo descomprimiste o sea lo descomprimí y ahí me quede abrirlo con el main no me pierdo no sé cómo abrirlo ya bueno ahí lo que tienes es el es el es el programa es eso mismo ok lo que tienen ahí es eso es un programa en C que tiene varios archivos ¿cierto? y por supuesto que está el main y lo que yo les estoy mostrando es el main ¿ya? y por supuesto que un código en C si quieren ejecutarlo tienen que compilarlo make y tienen que ejecutarlo pro ok entonces no sé si eso es lo que me estabas preguntando quizás ah ya ah me faltó el slash a ver sí punto slash pro ¿recuerdan? ¿ya? y compilar recuerden que conmigo por lo general siempre van a estar ocupando makefile el makefile es casi estándar prácticamente estándar en Linux entonces ahora me pareció que la librería L GLF W no me parece dice que no la tengo ya esa es la librería ya esa es la librería que vimos en las primeras clases que era no sé si formateaste no sé pero bueno esa tienes que instalarla entonces que es subo apt-get install y aquí me tienen que ayudar los que tengan ¿qué distribución tienes? tengo manjaro 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 creo que viene de arc ¿no? no lo sé entonces prueba con esta a ver subo pacman-s glfw ahí así estás viendo ese comando ¿cierto? eh sí no me deja verlo zoom a ver espérate ah por el es como que está muy abajo ¿no? ¿texto? sí lo bloquea la interfaz ya subo con el alt desbloquea la interfaz introduzca número por omisión sí te estaba ofreciendo algunas opciones quizás de versiones el el x11 y el wayland ¿tú sabes cuál qué interfaz o sea qué controlador de interfaz gráfica tiene x11 wayland me parece que es el x11 ya entonces dale dale con x11 ya está listo vale se dice ejecuto perfecto super ahí el triangulito ya bien bueno ¿alguien tiene alguna dificultad? ¿alguien más que quisiera preguntar? si no estamos estamos ok entonces entonces chicos si si esto les está funcionando lo que me gustaría es que trabajen en esta guía de ejercicio que es que traten de hacer que el triángulo bueno como pregunta número uno traten de hacer que el triángulo se mueva por una ruta rectangular ahora igual igual me gustaría quizás no sé recalcar aquí algunas cosas como por ejemplo ustedes están haciendo una matriz solo una matriz y están transformando todos los puntos con esa matriz entonces eso eso que como quiero que estén conscientes de eso que no es que tengan que hacer una matriz para cada punto sino que ustedes hacen una matriz y esta matriz internamente en el shader se multiplica esta matriz es como que se replica para que actúe en cada vértice no sé si me entienden actúa en cada vértice en paralelo al mismo tiempo así funciona como la tarjeta gráfica entonces ustedes tienen toda la comodidad desde el punto desde la posición del código que es que la definen una vez y pueden tener un millón de puntos y ustedes hacen pasar el un millón de puntos lo pueden hacer pasar por esa materia de transformación entonces si ustedes dicen que esa materia de transformación dice moverse en x a la derecha no sé x más 1 todos los puntos van a mover x más 1 después ustedes cambian esa matriz y le ponen x menos 1 todos los puntos de vuelta x menos 1 piensen que es como es una pasada a todos los puntos la matriz que ustedes manden entiéndanla de esa forma entonces para que no se vayan a complicar creyendo que es una por cada punto así que manteniendo ese concepto entonces lo que se les pide es que muevan el triángulo por una ruta rectangular dentro del espacio que tienen disponible ahí vayan descubriendo de cuánto es ese espacio también vean los límites algo que se vea cómodo en realidad les piden no es necesario que estén en el borde porque ahí probablemente la mitad del triángulo va a quedar fuera la mitad dentro entonces no se va a ver tan bien así que ahí ustedes encuentren un punto cómodo después número 2 agrandar y achicar el triángulo suavemente ok y ahora todo esto tienen que hacerlo con las matrices ya no lo pueden hacer como antes o sea no pueden hacerlo como mandando una variable nomás y ocupándola así como más manualmente sino que hay que ocupar las matrices eso es lo que les quiero pedir después número 3 rotar el triángulo alrededor del eje Z utilizando transformaciones con matrices investigue cuáles elementos de la matriz corresponden a la rotación en X y Z bueno eso ya se los dije después número 4 es combinar 1, 2 y 3 para que sucedan al mismo tiempo eso está en realidad este ejercicio está como media solucionada como hasta la mitad porque de la manera que yo les tengo el código el 4 va a ocurrir solo cuando hayan hecho 1, 2 y 3 el 4 va a ocurrir solo en un inicio esta guía de ejercicio probablemente se me quedó como que me quedó quizá un poco hecha del año pasado y no la borré no la eché para atrás entonces no tenía nada de esto entonces ustedes hacían esta por separado después tenían que darse cuenta que tenían que multiplicar esas matrices la matriz de traslación la matriz de rotación la matriz de escalado y y ahí se dan cuenta que se producía la combinación es importante que si bien están esas cosas ya hechas es importante que entiendan bien lo que está pasando por debajo y y número 5 investiguen cómo podrían ustedes ahora manipular estas transformaciones pero manualmente desde el teclado o sea ya ya que no sea un proceso automático como una película que ustedes están viendo sino que ustedes aprietan por ejemplo la R y R de rotación y empieza a rotar sueltan la R deja de rotar o sea aprietan las teclas W ASD como de un chuter y pueden trasladar el triángulo hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda a la derecha ok no sé después aprietan la Q y el triángulo se agranda sueltan la Q se deja agrandar aprietan la Z por ejemplo se empieza a achicar sueltan la Z deja de achicarse y tienen como especie de videojuego del triángulo un control sobre como si el triángulo fuese como una especie de personaje eso investiguenlo porque no es difícil por eso se los dejo como que vean la forma de hacerlo pero la pista que les puedo dar es que tienen que ir por GLFW o sea tienen que ir a buscar lo que GLFW les permite hacer porque esa es la librería que se encarga de la ventana de dibujado de la interacción con teclado ese tipo de cosas como más es la librería que se encarga de las cosas más administrativas pues GLM es la librería que se encarga de las cosas más matemáticas de las matrices vectores y puntos y así vamos a ir construyendo un ecosistema de librerías que no es muy grande así que eso bueno creo que quedan quizás una o dos más que hay que incluir por temas de imágenes de cargar fotos y estaríamos bien estaríamos prácticamente listos con la librería y seguir avanzando ya chicos entonces quedemos hasta acá por hoy día les dejo entonces que trabajen en la guía y en la ayudantía el Felipe va a mostrarles la solución de esto y va a pasar a un nuevo laboratorio o sea va en realidad el jueves va a tratar también en harto en gran parte de un nuevo laboratorio así que es importante que vaya y eso chicos así que bueno que tengan buena semana y recuerden que yo voy a subir la clase faltante la clase asíncrona la subo entre el día y mañana así que eso ¿profe? ¿sí? ¿qué editor de Lex tiene? ¿sí? ¿sí? ¿sí?